Porque, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se ha diseñado un sistema clientelar que los políticos que en los últimos tiempos han gobernado este país en su afán de enriquecimiento, oigan esto, como la mafia de narcotraficantes y la mafia de matones ellos, por ejemplo, Pablo Escobar, Pablo Escobar, un narcotraficante que mató, él con su mano, malosicario de él miles de colombianos, asesinados con bala, con bala, y asesinados en todo el mundo con la droga Pablo Escobar mató jueces, Pablo Escobar voló las supremas cortes de justicia de Colombia Pablo Escobar mató muchísimos policías, muchísimos guardias de todo, un criminal, un asesino y ese asesino que hizo una fortuna del narcotráfico, hizo barrio, hizo cancha en sectores pobres donde el Estado no iba, y eso pobre, por falta de conciencia y por unas cosas que se da en estos países en estos países bananeros, en esta república bananera, en esta república tersemundista que los pobres, no importa de donde venga el dinero, los pobres siempre están prestos a apoyar ese tipo de vagabundos y Pablo Escobar lo tenían esa gente como un ídolo, y ganó una diputación fue suplente de diputados, y ejerció la diputación ante la ausencia del titular y la tumba de Pablo Escobar es la tumba más visitada en Colombia un bandido un bandido que hizo de Colombia un país invivible un país invivible que creó un cuerpo de asesino para cometer todo tipo de acciones entonces eso pobre pobre económicamente y pobre demente eso veneraban a Pablo Escobar entonces extrapolemos eso aquí un grupo de bandidos porque dan pesito porque dan pesito y dan cosita y hacen esto y lo otro gente lo veneran bandidos que debieran ser rechazados por la sociedad pero eso se da en estos países en los países con desarrollo institucional y desarrollo educativo y ciertos niveles de vida esos bandidos son rechazados no pueden aspirar porque los rechazan y si van a un restaurante la gente seria que se va y nadie le hace coro como aquí que porque fulanito sea de que eh don fulanito porque trajo cuarto aquí todo el mundo lo venera y y el que tiene una hija se le entrega un arco de eso allí no se da eso miren ese ese es el abusador como un rey aquí un tipo que lo que era cobrador de una guagua ustedes creen que ese cobrador de guagua que es la misma persona lo único que cambió fue el estatus que consiguió un cuarto con droga y y los cuartos le atrajeron muchas relaciones pero ustedes creen que esa mujer bonita de ser el abusador le hubiera puesto asunto si hubiera sido pinche de guagua póngase a pensar eso si hubiera sido pinche de guagua esa mujer hubiera estado con ese el abusador el mismo César es la misma persona la mismita persona lo único que en una era pinche de guagua y en otra ya era rico de dinero a la droga entonces toda esa fantasía y todas esas cosas uno tiene que estar por encima de eso esta sociedad es muy plástica una sociedad corrompida totalmente totalmente corrompida entonces aquí no se puede apirar porque aquí lo que hay que luchar sí y en eso sí estoy yo de que este modelo cambie en todo el sentido modelo económico modelo cultural modelo institucional esto tiene que cambiar para que en el mañana en el mañana la gente seria sean los que sean diputados los que sean senadores los que sean síndicos los que sean regidores los que sean presidentes de la república y no un grupo mafioso y de bandidos